Para hacer el asa, ahí sí agarré la masa y la hice como si fuera plastilina, y ahí sí lo hice todo sólido, pero traten de que no les quede muy grueso, porque si les queda muy muy grueso puede reventar dentro del horno, y que no les queden, amásenlo muy bien para que no queden burbujas de aire adentro, ahí después ya lo estuve midiendo, y para pegarlo es igual de que le hago las texturitas en las dos partes y lo pego con barbotina, y pues ya le voy raspando también con el cuchillo y todo, de la misma forma que hice todo, ahí por ejemplo como empezó a quedar como medio fedito, pues todo lo empecé a parchar con con barbotina, pero ya con eso ya les queda bien. Si van a suspender este, o sea si van a irse de que a comer o a seguir con otras tareas y así, pónganle una bolsa, envuélvanlo como en una bolsa para que no le entre aire y este, y porque si se les seca ya no se puede hacer nada ya, entonces para que quede todo el tiempo humedito y sean bien pacientes y pues disfrútenlo, eso es así como para que lo hagan relajadones y mucha suerte con sus modelos. Gracias. 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 Gracias.